¡Milu, mira esto! ¡El unicornio! Es un ejemplar único, no lo dude. ¡El mejor barco que haya surcado los siete mares! ¿Cuánto por el barco? No está en venta. Está a punto de adentrarse en un mar de peligros. Algo ocurrió en este barco. ¿Qué secretos escondes? ¿Qué es eso? Esa maqueta esconde la pista de uno de los mayores tesoros de la historia. Bien hecho, Milu. ¿Va a hacerse cargo de esta prueba? No te matas, Tintín. La prueba está a salvo con nosotros. ¿Hernández? ¿Dónde estás? Oh, yo, yo, ya estoy abajo. No te atrases. No se imagina la que le espera. Conoce el valor de ese pergamino. Pienso encontrarlo con o sin su colaboración. Gracias. Soy Tintín, por cierto. Haddock. Archibaldo Haddock. Encontradlos. A los dos. ¡Arriba las manos! ¿Sabe lo que está haciendo? Tranquilo, una vez entreviste a un piloto. Juro que encontraré ese tesoro antes que él. ¿Qué ha hecho? Encender una mini hoguera. ¿En un bote? Menudo desastre. Nadie me quita mi nave. Le parecerá una locura, pero tengo un plan. Excelente. ¡Tierra! ¡Aún no hemos llegado! ¡No! ¡Que veo tierra! ¿Ha alcanzado algo? Oh, cielos. ¡Agárrese, Tintín! ¡No podemos volver atrás! Ahora no. Ahora no.